Hola a todos. Para las personas que se acaban de conectar, soy Murph Ehrman, es directora ejecutiva de Columbia Legal Services. Estoy aquí con el doctor Ortiz para nuestro evento virtual. Estoy muy emocionada para comenzar. Vamos a darle unos momentos a las personas para que se conecten antes de sus medinos y quiero presentar a nuestra intérprete Fanny Cordero, quien será la intérprete en directo en español hoy. Fanny, te gustaría saludar y decirle a las personas cómo obtener audio en su elección. Oh, hello everyone. This is Fanny Cordero. I'm the Spanish interpreter. Hoy día vamos a tener interpretaciones simultáneo y para acceder al programa en español, bajen en la parte de abajo de la pantalla donde van a ver el icono de globo y ahí pueden seleccionar el idioma español y por favor seleccionen el idioma preferido. Gracias. Muchas gracias. Este es nuestro momento para celebrar nuestro trabajo de imaginar la justicia en nuestro estado y en todos lados. Con muchas personas maravillosas que están aquí hoy día a través de todo el país. Estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes y aquí en el estado de Washington. Esto es fantástico. Esto es fantástico. Entonces, si él es, es bastante único en el sentido de que como otras bufetas legales, nosotros no recibimos ninguna suspensión del gobierno porque si las recibiríamos, no pudiéramos hacer el trabajo que hacemos. Porque no podríamos representar a las personas como las personas que están, las personas que están en cárceles, las personas que están confinadas en aislamiento, que no tienen estatus migratorio en los Estados Unidos, los que se encuentran en visas H2A, que tienen poca protección contra el abuso y la trata de personas, y los que están tratando de ejercer su derecho a organizarse y usar su poder colectivo como trabajadores. Estamos muy emocionados con tener al Dr. Ortiz hoy día porque su trabajo en African American and Latinx Story of the United States ofrece una imagen clara y convicente de lo que ha llevado y creado los sistemas de opresión a los que se enfrentan hoy nuestras comunidades clientes. Pero me encanta que también recalca una historia de asombrosa resistencia, colaboración, ingenio y solidaridad que muchas fuerzas intentan de borrar de nuestros libros de historia y de nuestro conocimiento colectivo, pero que queremos seguir hablando y seguir nombrando. Ahora voy a decir algo del Dr. Paul Ortiz, es un historiador estadounidense, autor, profesor de historia en la Universidad de Florida y director del programa de historia oral Samuel Proctor. Originario de Bremerton, Washington, el Dr. Ortiz, es veterano militar de tercera generación, graduado universitario de primera generación, antiguo organizador de la Unión de Campesinos, UFW, y autor de numerosos artículos y libros, entre ellos, Emancipation Betrayed, una historia de la lucha por la libertad de la raza negra en Florida, y Remembering Jim Crow, African American Sail About Life in the Jim Crow South, y African American and Latinx History. Doctora Ortiz, es un honor y un placer tenerle hoy con nosotros. ¿Puede comenzar hablándonos un poco de sus orígenes y la historia personal que le ha llevado a su trabajo actual? Gracias, Murph. Y primero, muchas gracias por tenerme aquí hoy día, por este evento tan increíble, increíble, que yo admiro mucho su organización y el trabajo que Columbia Legal Services hace, porque es un faro de luz para toda la nación y a nivel internacional en la lucha para la clase obrera y la igualdad para todos. Es un honor estar aquí con ustedes. Y antes ya mencionó que me crié en Bremerton, y Bremerton es el pueblo que yo digo que es mi ciudad natal, ¿verdad? Porque, pero nací en Virginia, Norfolk, porque mi papá era, estaba, era miembro de la Marina, y por los primeros diez años de mi vida viví en Bremerton, y después del divorcio de mi mamá, primero me mudé a California, y ahí viví por cuatro años, y luego, después del segundo divorcio, nos mudamos a Bremerton. Entonces, me crecí en una clase obrera, en un pueblo muy militar, ¿verdad? Y mucha industria. Me gradué en 1922 de la reparatoria, y vi mucha violencia de policía en la comunidad, mucha corrupción. Y creciendo, bueno, bueno, creciendo los adultos decían que Bremerton era los, era los, los propietarios que estaban ausentes, eran quienes los mantenían, y yo vivía en uno de esos lugares, y así es que, esta idea de cómo ser un faro ahí, de a luz, eso no existía para nosotros como clase obrera. A nosotros nos decían los obreros de allá, de Bremerton, y la oportunidad de universidad no la teníamos como opción. Y mis amigos saben que, cuando dicen como que la universidad no es para todos, no digan eso, me dicen, no digan eso con Paul, porque él decía, Paul decía, puedes sobrevivir, y quizás puedes ir a la universidad. Entonces, es un sentido profundo de la justicia, y nos criamos en una sociedad donde la clase obrera les oprimían, los acosaban, los acosaban, sin derechos, excepto si tenían un sindicato, una unión, un contrato colectivo, y ahí tenían seguridad, pero si no, era muy, había mucho caos, mucha corrupción. Y cuando entré en el servicio militar, eran los años de Reagan, y en la historia de Columbia Legal Services, yo estaba mirando los papeles del Servicio Legal de Columbia durante el tiempo de Reagan, y vi como Ronald Reagan, ellos muy intencionalmente atacaron, trataron de destruir Columbia Legal Services, porque ellos querían que la clase obrera y la gente pobre tuvieran cualquier tipo de representación, querían sacar las subvenciones, y querían que la infraestructura se destruyera. Gracias, doctor Ortiz, con esa presentación. Yo pienso que hay muchas de las cosas que todavía están pasando en el Estado y en Bremerton, y seguimos con esa lucha. Usted ha hablado sobre sindicatos, lo importante que es eso para la clase obrera, y lo mucho que está pasando en los sindicatos hoy día. Y también colaboramos con los sindicatos como la UFW y en Washington. ¿Puedes hablar un poco sobre su trabajo como organizador y de las lecciones más importantes que aprendió en ese trabajo? Miren, cuando yo estaba en las Fuerzas Especiales en Centroamérica en los años 80, y ahí fue que desperté porque estaba trabajando básicamente por mí mismo, solo, y entonces me di cuenta de lo que mi gobierno estaba haciendo. Y entonces que estaban matando a gente, que en Centroamérica estaba sucediendo, y cuando regresé estaba en shock porque muchos de mis amigos en la costa oeste dijeron, tú estuviste en Centroamérica, ¿por qué estos hondureños y salvadoreños y otros que están en Sacramento y en Tacoma y en Bellevue y todo eso? Bueno, es que nuestro gobierno, nosotros estamos obligando a la gente de salir de sus hogares, de sus aldeas, con estos contras, apoyando estos contras en Sudamérica, en Centroamérica, y estamos haciendo que sea imposible que críen a su familia poniéndoles incendio a las aldeas. Entonces, ¿por qué va a ser una sorpresa de que tanta gente, como dijo mi colega Juan González, el imperio, como mencionó? Entonces, cuando regresé a la costa oeste, quería aprender cómo rayos, cómo, por qué las cosas se fueron mal en este país, por qué los Estados Unidos no es lo que dice que deben ser. Si decimos que somos una democracia, ¿por qué no lo somos? Si decimos que no somos imperio, ¿por qué lo somos? Así es que decidí convertirme en un historiador. Entonces, como organizador en la UFW, fue el mejor lugar para estar, porque fue tan importante, es tan importante como ser bibliotecario, para ver la historia y estar con la gente que están creando la historia. Y ahí conocí a mi esposa, muchos de ustedes la conocen, nos conocimos organizando a los campesinos durante el boicoteo. Esos fueron ocho años de lucha y aprendí cómo es que la sociedad se organiza para impedir que la gente obrera, sobre todo la gente de color y los obreros, cómo es que se mantengan aislados, sin poder y que se mantengan pobres. Entonces, para que un poco de gente estén ricos, los rancheros, las compañías de petroquímica, las corporaciones, etc. Y entonces está la clase media, los administradores, ¿verdad? Y todo eso, pero la gente que está, los campesinos, mi primera pregunta fue, ¿el Estados Unidos se ha beneficiado tanto de la agricultura? ¿Y por qué los campesinos son tan pobres? ¿Por qué tienen que solicitar para los servicios públicos? Fuimos a la legislatura en Olimpia y estábamos tratando de defender los trabajadores para un contrato colectivo, el estado de Washington, y cómo lo asqueroso que es, porque por una parte tienes estos campesinos tan valiosos y que están diciendo que quiero este contrato, no quiero tener que buscar estampillas de comida, beneficios públicos, yo quiero tener dignidad de mi trabajo. Y detrás de nosotros estaban esos rancheros muy poderosos, eso fue en la legislatura, y se estaban riendo de nosotros, mofando, y decían, oh, esos no necesitan sindicatos, para eso está la ayuda asistencial social, y entonces por eso es que tenemos las estampillas para toda esa gente, y esa es la ironía, ¿verdad? Escuchar a las personas del poder diciendo esas cosas, y también hablando con los campesinos aprendimos que esa campaña tuvo éxito. Y entonces los trabajadores ganaron el contrato, y todavía está en efecto, más de 30 años después, y la razón por qué los trabajadores ganaron es porque usaron la estrategia para organizar, que es muy similar a la estrategia que ustedes tienen, de que las voces del trabajador primero, y vamos a tener, con mucho cuidado, con la comunidad de justicia, teníamos un comité de boicoteo, MIRF, y todos los lugares donde íbamos boicoteamos el vino, y fue un movimiento de que todos los trabajadores estaban boicoteando el vino, y para apoyar a los trabajadores, para que tuvieran un sindicato, un contrato, el primer año se rieron, se mofaron, ¿verdad? Los primeros tres años, porque Chateau Saint-Michel estaban, los dueños eran ellos, Tabaco, una de las corporaciones más grandes, y que estaban diciendo, estás loco, si vas a luchar contra ellos, luego el año siguiente fuimos a la legislatura, y fuimos de portavoz, ahí tenían ese viñedo en Woodinville, y todas esas personas que iban y cantan, ¿verdad? Ya en Woodinville, pero como las huelgas que están ahora, hay que cruzar el piquete, ¿verdad? Entonces, muchos de los actores comenzaron a cruzar la línea de piquete, y en Olimpia, muchos restaurantes no sirvieron ese vino. Entonces, el tipo del corporativo se rieron el primer año, el segundo año vieron a los trabajadores caminando, y ahí se encogió, ¿verdad? Y dijo, oye, déjeme tranquilo. Yo, esa gente de boicoteo, son unos fanáticos, y eso nos inspiró mucho, porque por la primera vez en la vida, aprendí el poder de organizar, el poder colectivo de la gente junta, de todas razas, orígenes, géneros, clase social, y bueno, contra la clase alta y alta media, que no estaban, que las iglesias, las mezquitas, las sinagogas, las organizaciones como la NA, doble ACP, vinieron y nos apoyaron. Entonces, en medio de todo eso, ¿verdad? Y veo, creo que estoy hablando un poco muy rápido, tengo que hacerlo más despacio para el intérprete, pero en el medio de todo eso, tuve que dar muchas clases, ¿verdad? Charlas, pláticas sobre la historia del campesino, sobre el boicoteo de la uva en los 60, de los años 60, y esta pregunta de que, ¿por qué somos tan pobres? Estamos creando tanta riqueza, ¿y dónde está el dinero? ¿Dónde está la riqueza? Me preguntaron que hiciera estos talleres, porque la gente sabía que fui a la universidad, ¿verdad? Y entonces, eso fue lo más importante que tenía como historiador, ¿verdad? Hacer lo correcto, hablar de la UFW, porque somos un sindicato y somos una institución humana. Hacemos errores, ¿no? César Chávez fue un icono y héroe, y todavía lo es, pero no era perfecto, y queríamos hablar sobre el movimiento, lo que, por todo lo que atravesamos, lo que estuvo correcto, lo que debemos mejorar, y eso es lo que me lleva a donde estoy hoy, como un historiador del movimiento de libertad. Y lo que usted dijo, doctor Ortiz, esto de la dignidad, no quiero estar pidiendo limosna, y la realidad, de que gente de todos los lugares, gente de diferentes comunidades, se unieron, y que no fue de un día u otro, ¿verdad? Que tomó años. Entonces, tengo mucha curiosidad sobre estas intersecciones de la lucha por la liberación en las comunidades. ¿Puede decir cómo eso le conllevó a escribir el libro de Latinx? Murph, yo escribí el libro, y pienso que di las razones personales, pero como maestro, como organizador, continuando a trabajar con mis estudiantes, y he trabajado con muchos estudiantes de Gen X, en Nación X, algunos son de Haití, otros de la Dominica Republicana, Puerto Rico, el Bronx, bueno, de todos lados de América, y aún cuando enseñé en UC Santa Cruz, también tenía alumnos, estudiantes de México, Centroamérica, del Imperio de Washington, y etcétera. Y esto fue lo que me dijeron. Profesor Ortiz, ¿por qué es que mi gente, mi familia, no están en los libros de historia? ¿Somos tan bajos? ¿Somos tan que no importa a nadie? ¿Qué solamente nos ven cuando nos asimilamos a los anglos? O sea, ¿por qué no nos escuchan? ¿Por qué no estudiamos la lucha de independencia de Haití? ¿Por qué la guerra de independencia mexicana no se estudia? Cada uno de esos capítulos, MIRF, Historia Afroamericana, Latín, Ex, básicamente, es un diálogo que yo he tenido por años con estudiantes, con organizadores comunitarios, con gente como usted, y tratar de ver cómo es que podemos cambiar un sistema corrupto, económico, un sistema que no está diseñado para usted o para mí o para nadie aquí en esta charla de Zoom y lo que quise, lo que quiero hacer es, bueno, y lo más interesante, lo más interesante de la investigación es todo esto del movimiento, ¿verdad? las emociones, la lucha, el desarrollar el poder, pero leyendo los libros de nuestros, de la constitución, porque aprendí de que esta sociedad no se hizo para nosotros. Entonces, los derechos para el poder, eso es que, es lo que hemos, hemos desarrollado. Entonces, ustedes saben, si ustedes los han leído, yo quería leer lo que leyó Alexander Hamilton, Thomas Jefferson, y qué fue lo que escribió Thomas Jefferson para ustedes. El intérprete está diciéndole que por favor lea despacio. si voy a ir más lento, no me gustaría leer porque estoy hablando así sin, de mi mente, pero esto, esto, en federalista número dos, los que escribieron la constitución y lo que dicen es la providencia se nos ha dado para un país único, para una gente, un pueblo unido, un pueblo que viene de los mismos ancestros que hablan el mismo idioma y que declaran su misma religión con los mismos principios de gobierno muy similares a las maneras y las costumbres y ahí les dicen que a ellos no les interesa la gente que no habla su idioma, ¿verdad? Y no les interesa la gente que no son europeas. Entonces, esto me dio una clave de por qué tenemos nuestros ancestros tenían que desarrollar todos estos movimientos porque no los incluyeron en la idea principal de quién iba a ser un ciudadano. Sí, eso es muy poderoso y en su libro usted cita a Harriet Kenti, César Chávez, Jesse Jackson y también al doctor Martin Luther King que hablaron de la conexión entre la justicia racial y eso no se habla. ¿Puede usted hablar más de esto y por qué hay esta lucha y empeño tan constante en borrar esa historia? Sí, bueno, la idea de organizar en un sindicato se define como una conspiración criminal. Cuando estábamos organizando con los campesinos nos dimos cuenta muy rápido de que la policía nos odiaba, los tribunales nos odiaban, los políticos y querían una sociedad y todavía quieren una sociedad donde la gente como nosotros, la gente con quien trabajas, que el poder del pueblo donde tenemos que suplicar y mendigar a los del poder, págame por favor, págame un poquito para que pueda vivir, por favor, déjame vivir en un vecindario donde hay bomberos y en otras palabras, mantener una situación de mendigar, suplicar y las personas que usted mencionó, César Chávez, Harriet Canty, Dolores Huerta, Ferry Douglas, Ida B. Wells Barnett, la gente de quien yo hable, son la gente que pararon de mendigar, suplicar y se organizaron y ponían a las organizaciones al frente y lo emocionante de todo eso es que en uno de los capítulos, el capítulo número dos, en que nos centramos en la guerra de independencia de México, bueno, ahí hubo una situación en que los Estados Unidos dijo que pongan la esclavitud por todo porque es un sistema muy poderoso porque hay tantas ganancias, no solamente en el sur pero en el norte, en Inglaterra, en todas las naciones europeas, es México y la gente más pobre, la sociedad de México en el 1910 que se alzaron y dijeron basta, ya no vamos a aguantar esto y no queremos más esclavitud y la opresión de la gente indígena y crearon una revolución exitosa contra la esclavitud y muchos de ustedes que estaban, nuestra gente que estaba existiendo y Murph, mucha gente no sabe esa historia en los Estados Unidos y de hecho no me voy a olvidar de la primera vez que hablé de la guerra de la independencia de México en 1810, 1921 y que culmina con la abolición de la esclavitud y México se convirtió en un santuario para los esclavos, los afroamericanos para que encontraran libertad en México y me acuerdo Murph la primera vez que enseñé esa lección en mi curso en la Universidad de California en Santa Cruz y me miraron como atónitos muchos de ellos que eran de México y fueron que estaban en la escuela que estudiaron en México antes de matricularse en la universidad un grupo de ellos vinieron a mi oficina y estaban llorando estaban humillados estaban tenían rabia y la razón es de que ellos dijeron vivimos nos criamos en México y ni sabemos nuestra propia historia de liberación ¿por qué no nos enseñaron esta historia básica? tenemos el día de independencia todos los años pero nada no nos enseñan esto y querían que yo bueno les voy a decir lo mismo que me están diciendo a mí yo tampoco aprendí esto creciendo no me enseñaron sobre todo este aspecto radical de la revolución americana y por qué es que le hubieran enseñado a ustedes lo mismo de México estos países no quieren que sepamos lo poderoso que somos ellos quieren que estemos competiendo los unos contra los otros ellos quieren que ustedes vean que lo que yo gano en la sociedad tú lo vas a perder es lo que se llama un juego de cero ganancia así fue que me criaron como organizadores y activistas en los servicios sociales nuestros sindicatos nosotros rechazamos ese modelo muy bien bueno esta es una conversación muy increíble muchas gracias y ahora vamos a tomar una pequeña una pequeña pausa para el intérprete por todo esto y gracias gracias les quiero dar unas gracias a Fanny un aplauso a Fanny y tengo unas noticias emocionantes si ustedes quieren ganar una copia del libro del doctor Ortiz el libro de African American History tienes oportunidad entonces ponte ponte rápido con tu email envíanos un correo a communications arroba columbialibre.org y contesta esta pregunta ¿qué es lo que esta pregunta quiere decir? entonces vamos a darle el libro a 10 personas entonces nos vemos en 5 minutos y eso es la dirección es communications arroba columbialigal.org vamos a comenzar en unos momentos muy bien espero que todos hayan tenido unos minutos vamos a regresar a la conversación y entonces vamos a ver si alguien se va a poder ganar el libro la próxima pregunta es un poco larga y entonces por favor tenga paciencia en Cieles utilizamos la ley instrumentos jurídicos y legislativos para intentar corregir las injusticias que se han incorporado a nuestras leyes injusticias que a menudo han sido la razón de ser nuestras leyes y ese es el punto de la ley ¿verdad? proteger esos intereses en su libro usted habla de esas leyes como la creación del colegio electoral para proteger los intereses de los esclavistas en el poder legislativo y la ley de naturalización para consolidar la blancura y nuestra propia constitución y los derechos de propiedad usted escribió sobre los efectos duraderos de estas leyes y aquí escribió y cito la racialización y la negación de la ciudadanía a clases enteras de trabajadores se convirtieron en el instrumento contundente que los empresarios utilizaron para mantener bajos los salarios en numerosas ocupaciones identificadas con la indeseable mano de obra afroamericana y más tarde inmigrante vuelvo una y otra vez a este pasaje porque gran parte de nuestro trabajo en Cieles se basa en esta verdad aún 250 años después ya que abogamos por salarios justos y el pago de horas extras para los trabajadores agrícolas que son 99% latinos latinex en los estados en el estado de Washington muchos que vienen aquí con misas H2 de México y trabajadores que están encarcelados para ganar más de 42 centavos por hora en las cárceles de Washington donde no tienen derecho de negociación colectiva y estas personas de color están enormemente sobrepensadas representadas y nuestra constitución todavía permite el trabajo borsoso como castigo por un delito doctor Ortiz ¿cómo cree que la ley mantiene la opresión hoy en día y qué papel desempeñan los abogados y los defensores legales en los movimientos de resistencia actuales? bueno Columbia Legal Services está haciendo ese tipo de trabajo que sirve como modelo MRF para su pregunta y de veras aprecio la pregunta porque me parece que ustedes están buscando pensando en los orígenes de estos problemas ¿qué podemos hacer? pero también para resolverlo y ¿cómo es que explicamos las derrotas? entonces como organizador eso es muy importante eso lo he aprendido trabajando con los campesinos en el estado de Washington con el comité organizador en North Carolina y en mi propio sindicato que tengo aquí aquí en la playera University Faculty en Florida la Universidad de Florida y lo más fácil quizás para recultar es que recultar no es fácil pero si usted tiene una causa justa entonces quizás va a ser más fácil poder encontrar a gente eso es algo importante de organizador pero ¿qué pasa cuando perdemos ¿verdad? perdemos un caso perdemos el voto sindical en la lucha en la legislación es ahí que es muy importante ahí es muy importante la solidaridad la solidaridad no es simplemente una palabra es una manera de vivir yo te apoyo tú me apoyas estamos en el movimiento juntos y batallamos juntos y la lucha la tratamos de hacer tú me levantas yo te levanto parezco como una persona una grabación de autoayuda pero es la verdad esos valores de solidaridad son los que nos van a ayudar cuando perdemos y vamos a perder a veces a veces el boicoteo de San Michel y también otro lo comparé con otro boicoteo en North Carolina que son victorias y que podemos ver en un mar de derrotas pero es las derrotas que nos enseñan cómo ganar por ejemplo yo era capitán de piquetes en los mil novecientos noventas en el en el en Olimpia en los autobuses y perdimos verdad estaba y aún ahora es deprimente pensar en esa en esa huelga porque los los conductores tenían que tomar tomar el autobús llevarlos tenían que tomar otros trabajos para poder poner pan en la mesa verdad y entonces pero en esa derrota lo que aprendimos es la importancia de la resiliencia y que vamos a tener que ir a retroceder a veces y es por esa razón que escribí african american and that next history de los estados unidos porque piensa si eres mexicano imagínate ser mexicano en arizona o en nuevo méxico o en california del sur en los mil ochocientos treinta y pensar que perdiste cuando los estados unidos invadió tu tierra y te impuso esa ciudadanía entonces vas de quizás tener un poquito de tierra en los mil ochocientos cuarentas a que los tejanos te la robaran esa tierra entonces ser una persona de raza negra y luchar en la guerra y cuando te apareces a a votar Murph en el condado donde yo estoy donde yo vivo aquí en Florida en las primeras elecciones para las personas de raza negra diez años más tarde lo que sucedió fue el terrorismo de contra los los afroamericanos por el Ku Klux Klan y también que aterroriza a los mexicanos también de tener tierras y tenemos esta imagen del campesino mexicano y ahora el mexicano que es migrante que no tiene tierra sin tierra campesino sin tierra ¿cómo sucedió eso? entonces esta es una respuesta bastante larga para tu pregunta pero en parte es porque yo nací en un tiempo de reacción violenta también escuchábamos mucho que los negros los mexicanos tenían muchos demasiados derechos y que los blancos habían perdido sus derechos y en parte es que tenemos que aprender enseñarles a todos de que cuando yo gano no quiere decir que tú pierdes y también como modelo para el trabajo que hace Servicios Legales Colombia mi programa de historia oral hacemos mucho trabajo con las iniciativas de justicia igual en Montgomery Alabama y lo que han hecho con los prisioneros de la pena capital es tan importante como lo que se hace aquí en Seattle y en Noroeste déme darle un ejemplo de cómo es que funciona esto con la historia mis estudiantes hicieron entrevistas a abogados que trabajan estos casos de pena capital el que Stevenson defendió está en la película Mercy y creo que un actor famoso no sé quién es que juega su papel pero en la película un Brian Stevenson joven que se acaba de graduar de la escuela de derechos que regresa el juez y está tan emocionado porque les dice tiene tantas pruebas que piensan que van a exonerar este cliente acusado injustamente incluso testimonio del patrón del acusado que dice que no pudo haberlo hecho porque él estaba trabajando porque yo encierro a mis trabajadores en la planta para que no me roben ¿ve? entonces Brian Stevenson trae estas pruebas al juez y el juez dice ¿y qué? todavía es culpable eso fue una llamada de despierta de alerta para Brian Stevenson y ahí fue que los abogados en Montgomery Alabama que ustedes pueden ver todas las pruebas que quieran pero si el juez y el jurado los miran a su cliente y ven un hombre una persona negra o mexicana los ven culpables ellos los ven culpables ven una persona inferior los ven como son de afuera y así hacemos el trabajo trayendo a gente atrayendo a gente por eso usamos la inclusividad la bienvenida esos no son términos de propaganda no son retórica esos son esos son palabras y conceptos de vida o muerte si no logramos que la gente con quien trabajamos si no logramos que verlo como gente humana vamos a perder por eso es que tenemos este sistema corrupto que se colapsaría como cartas imagínense billones de gente si las billones de gente trabajaran pararan de trabajar ¿verdad? que es indocumentado toda la sociedad se derrumbaría sí y cómo es que podemos acceder o cómo podemos lograr que la gente se nos una a esta lucha y prevenir la reacción volenta y también cómo desarrollamos esas esas luchas aún cuando parece imposible y cómo es que podemos incrementar esas esas de ganar porque uno de los líderes de esta de esta reacción violenta violenta usted es autor de un libro titulado african american latinx history of the united states puede hablar de esto cómo cómo es para usted ser profesor haciendo este tipo de trabajo en florida y cómo es que usted lucha en el contexto de nuestra nación y quizás si tiene tiempo qué es lo que podemos hacer que es es emocionante y agotador y al mismo tiempo te parte el corazón todo a la vez porque lo digo porque hay tanta gente tan tan con tanto coraje tanta gente en sinagogas eglisas hoy quien están enseñando los estudios de raza negra de género aún hablando del holocausto porque en las escuelas públicas estos estas clases las están sacando por miedo por un estado tiránico y estamos en un estado de crisis y no solamente en florida tenemos un gobernador que quiere ganar la nominación del partido republicano y la manera en que lo hace él acusa a personas le pone la culpa a los inmigrantes quiere eliminar los estudios de raza negra y yo como profesor quiero recordarle a todas las personas que todas estas cosas se conectan entonces si nos roban nuestra historia y nos enseña que Merv y Paul son personas que son inferiores que no somos ciudadanos iguales que somos estamos de afuera que no no nos merecemos buena educación de calidad y número dos nos roba de nuestros derechos como trabajadores esas dos cosas van juntas primero nos enseña que somos inferiores entonces le enseñas a la gente en la universidad y en la preparatoria que esta gente aquí los LGBTQ deben tener menos derechos que no esto que los latinos tienen menos derechos porque no son europeos entonces hay una razón de por qué estos en la oligarquía y reaccionarios quieren traer esta esta doctrina porque ellos lo ven como una civilización anglo-blanca y tú y yo no estamos invitados a eso y entonces Merv si vas a Europa y comienzas a hablar de la de la historia europea se van a reír de ti de qué hablas pero en Florida es aterrorizante porque tenemos gente que los los oprimen todos los días los padres que tienen miedo temor porque los padres tienen temor de la escuela porque no tienen identificación legal no pueden ir a hacer compras porque tienen miedo de que los vecinos van a llevar a la frontera a la patrulla fronteriza y en las preparatorias estamos en esta lucha horrible de que nos están diciendo bueno así es como es la cosa así es como siempre he sido ¿verdad? y eso es lo que estamos esa es la lucha que estamos batallando ahora mismo mañana vamos a tener una organización afroamericana que va a tener su conferencia en Jacksonville y entonces eso esa organización tiene más de 106 años y como parte de esto vamos a tener una serie de eventos comunitarios y es un evento de los libros prohibidos donde yo voy a estar leyendo y Angela Davis también va a leer partes del libro de Toni Morrison Beloved ese libro que voy a leer también es otro libro de antiguerra y estas son algunas de las maneras en que estamos batallando y también Dream Defenders son del movimiento de Black Lives Matter en Florida para que haya una huelga estatal y muchos de ustedes se acuerdan que en Florida cuando el gobernador quiso eliminar las pruebas de los estudios afroamericanos los maestros salieron en huelga y lo hicimos pero en la universidad de Florida y luego otras nosotros hicimos algo más hicimos clases porque tenemos que probar que todos estos tópicos que están tratando de hacer censura eso no va a funcionar que los estudiantes y los miembros de la comunidad quieren aprender estas cosas nadie quiso aprender nada de LGTBQ ¿verdad? pero la realidad pero la realidad es que la gente quiere aprender sobre México sobre las culturas no binarias que van desde hace miles de años y quieren aprender estos ancestros y los estados como Florida están diciendo que no solamente quieren aprender de Alexander Hamilton bueno bueno sí vamos a enseñar sobre Alexander Hamilton está bien pero el hecho es que mis estudiantes quieren aprender sobre la historia latina sobre afroamericanos sobre LGTBQ y todos estos temas y la mejor manera de hacer la paz con todo esto es que los estados como Florida están tratando de prohibir temas como los estudios de raza negra tiene que ver con esos nombres que usted mencionó de Harry Candy Frederick Douglass y la realidad es que tenemos estos modelos increíbles en la historia de cómo es que podemos cambiar la sociedad cómo podemos lograr que funcione cómo desarrollamos la igualdad y como profesor yo sé que el sindicato el contrato colectivo no es la solución para todo pero es la manera en que podemos hacer nuestro trabajo y aún así el estado está tratando de quitarnos eso mi curiosidad es si su libro ha sido prohibido ah sí sí en algunos distritos escolares ha sido prohibido mi libro wow me hace pensar en la corporación de servicios legales en los años 90 que se tratando de silenciar a los abogados los abogados tomaron el dinero de que no podían hablar en la legislatura porque no está prohibido hablar en la legislatura organizar y cómo es que eso es una extensión del racismo en nuestras vidas y eso fue para las personas que están en la cárcel los trabajadores las personas que están tratando de organizarse para mí eso es racismo y es por eso que Siela se enfoca en la defensoría abogacía con las personas indocumentadas encarceladas las personas oprimidas porque esas personas las tienen fuera de nuestro gobierno entonces estas subvenciones específicamente aquí es donde estamos tratando de decirle a todos nosotros pensamos que todos tienen derecho a la justicia y sabemos que todos tienen derecho a la justicia y estaríamos agradecidos si ustedes pudieran hacer un regalo de cualquier daño y lo apreciamos mucho para que nosotros podamos hacer este trabajo para hacer este trabajo en nombre de las personas oprimidas y con mucha resiliencia estamos estamos haciendo este trabajo y vamos a poner un enlace en el chat y todas las personas que hagan un regalo hoy de cualquier tamaño van a recibir uno de nuestros hermosos calendarios de arte juvenil imagina la justicia 2024 y estos calendarios son increíbles presentan los ganadores de nuestro concurso de arte juvenil y son preciosos inspiradores te prometo que querrás uno en tu pared bueno ahora vamos a abrir esto para cualquier pregunta bueno pueden colocar las preguntas en el chat o pueden levantar la mano y apreciamos mucho a todos ustedes a que estén aquí y vamos a quedarnos un poquito más de tiempo para las preguntas entonces por favor pongan su pregunta en la caja de chat o levanten la mano no veo ninguna pregunta todavía alguien comentario salgo hay como más de 80 personas que están aquí escuchando a ustedes doctor Ortiz sí sí eso es tremendo muy sí y quizás las personas en el chat yo no veo si hay algún chat por favor avísenme muy bien aquí está una pregunta ¿cómo es que uno se presenta con valentía cuando está tan difícil la cosa? bueno ayuda a tener camaradas en el movimiento con quien puedes compartir el dolor voy a compartir cuando yo conocí a Sheila que estábamos organizando los campesinos en los años 80 y 90 nos arrestaron y fuimos a la cárcel juntos y Sheila y yo estuvimos en la cárcel en Olimpia las cosas no nos iban bien y entonces ustedes mencionaron anteriormente que qué pueden hacer los abogados y un abogado de justicia social puede hacer mucho porque nosotros nos encontramos en la cárcel y los policías estaban agresivos odiaban lo que hacíamos con la ayuda de los campesinos y de la nada viene un señor blanco más allá con un vestido un traje muy entonces yo nunca había visto un a una persona con un traje muy elegante y ahí viene este señor blanco con este traje muy elegante y dice sargento yo les recomiendo que dejen salir a estas personas bajo palabra o si no se va a meter en problemas y yo dije ¿quién es esta persona? y John era John que había trabajado con César Chávez que había trabajado con Angela Davis con los Panteras Negras pero no nos sabíamos en aquel tiempo y en aquel momento estamos tan agradecidos de que ese abogado estuviera ahí para defendernos y nos sacaran de la cárcel y bueno nos dijimos si pudimos estar en cárcel nos podemos casar y seguimos casados por 26 años y eso es lo que me mantiene a mí tener una compañera compañero con quien celebrar las justicias las victorias y hablar de estos temas cuando las cosas no van bien y también una asociación como Columbia Legal Services con nuestro sindicato a mí en Florida nuestra administración no tiene ni pista de cómo defender los derechos de los estudiantes pero mis colegas me ayudan y me ayudan a motivarme gracias gracias doctor Ortiz hay muchas muchas notas y preguntas de apreciación y gracias para todos lo que usted ha dicho tenemos tres preguntas y yo me doy cuenta que hay una una mano levantada hay una pregunta señor Hamilton tiene una pregunta el señor Hamilton es uno de nuestros miembros del comité de la junta directiva sí hola gracias quisiera saber si tienen sugerencias sobre cómo podemos nosotros en WCC comenzar un programa para los estudios afroamericanos sesión hay Milton se encuentra encarcelado doctor Ortiz sí bueno lo que voy a hacer es voy a colocar mi correo electrónico en el chat porque esta es una pregunta muy buena y me gustaría responder entonces tenemos una asociación que puede ayudar a nivel nacional ayudamos a comunidades locales para que puedan comenzar cosas disculpen tiene que colgar porque tiene que llamar cada 20 minutos entonces la línea se va a colgar disculpen un momento vamos a esperar un momento a ver cuando pueda llamar el señor no a ver entonces entre tanto mientras tanto hay pregunta otra pregunta que dice aparte del dinero que puedo hacer estar presente eso es muy importante porque hablamos sobre como organizadores que la gente que tiene mucha preocupación que pueden hacer y si no tienen recursos estar ahí presente en la lucha con las personas eso es algo enorme entonces voy entonces a hablar de la interseccionalidad yo he estado viajando con mis estudiantes quienes dicen que no son binarios en términos en términos de género yo no conozco esa experiencia lo que quiere decir porque yo soy binario pero al estar presente con mis estudiantes y simplemente estar presente con ellos porque tuvieron una marcha LGBTQ el año pasado y me pidieron que estuviera ahí con ellos fui con ellos no dije nada entonces me dijeron que el simple hecho de estar ahí con ellos fue muy importante eso es algo que se puede hacer que pueden hacer sobre todo ahora porque la gente se siente muy aislada y lo vemos en Florida y lo vemos en Seattle y tienen si van a una manifestación estando en la comunidad y decir estoy aquí simplemente para apoyar y sin abrir la boca o sea también puedes hacer algo muy muy importante Kia ¿estás de vuelta señor Hamilton? sí muy bien bienvenido de vuelta señor Hamilton gracias ¿tiene usted algo que agregar para acceder a los estudios afroamericanos mientras está en prisión? sí hay muchas muchas para mí o la pregunta para mí o el señor Hamilton para el señor Hamilton ¿para mí? oh perdón disculpe usted tiene algo que agregar para el señor Hamilton de cómo acceder a los estudios afroamericanos mientras que se encuentran en la cárcel sí hay organizaciones programas usted está buscando un programa específico ¿verdad? sí ¿cómo podemos comenzar ¿cómo podemos iniciar un programa aquí en la cárcel para los estudios afroamericanos? ¿queremos un currículo? ah ya veo bueno entonces es una pregunta compleja y hay muchos modelos y me encantaría tener una conversación con usted sobre eso porque hay muchos recursos que podemos compartir y quizás dependiendo de dónde se encuentre usted va a haber un capítulo de Osara donde podía iniciar las cosas ahí creo que mi correo electrónico porque eso va a ser algo muy importante en nuestro en nuestros estudios afroamericanos porque Jackson vamos a hablar de esto ¿cómo es que podemos correr la voz porque los estados están prohibiendo estas historias en las escuelas públicas? ¿cómo podemos ayudar los sindicatos las organizaciones comunitarias para enseñar este currículo? también hay una nota de su esposa en el chat que voy a leer a ver Sheila Payne dijo cuántas veces no Paul habló de cuántas veces lo entrevista a la prensa y siempre dice el comentario que yo no voy a cambiar nada de lo que enseño a mis estudiantes ¿por qué es que no deben aprender la historia? deben aprender la mejor literatura disponible el no hacerlo nos ponen desventaja sobre lo que están aprendiendo sus compañeros sí Sheila y yo tenemos estas conversaciones y nos preguntan todos los días en Florida Toni Morrison que es muy muy dura Alice Walker es muy dura vamos a esperar años a hablar de eso y para mí eso es una estafa porque yo sé lo que mis colegas lo que los maestros en Massachusetts California están leyendo están leyendo Toni Morrison están leyendo Isabel Allende están leyendo Rudy Acuña ¿por qué no deben leerlo en el estado de Florida? y no me gusta decir esto pero la gente que son los directores de colegios y universidades no están haciéndolo en la última reunión que tuve con uno de los decanos en el campus dijo Paul ¿sabes? quizás de ahora en adelante puedes hablar menos de la raza piensas que sería posible y yo al tipo le dije bueno pero si mis estudiantes quieren aprender de eso yo no me estoy inventando esto hay tanta cobardía en este momento mire yo he estado enseñando sobre los nazis en Alemania los nazistas los fascistas los nazis en España también pero desafortunadamente ahora estoy recibiendo las lecciones del fascismo como sucede directamente y aquí tenemos aquí en Florida muchas personas encarceladas el máximo aquí en Florida en el país en el planeta y está empeorando por eso es importante tener eventos como este ahora para reunirnos para fortalecernos y hay una pregunta en el chat déjeme ver una pregunta más pero antes de eso quizás los organizadores quieren contestar esto cómo es que podemos hacer sindicatos en el lugar de trabajo si hay alguien que está aquí que quiere lograr un sindicato en su lugar de trabajo que está anónimo qué paso podría tomar esa persona que está aquí anónima bueno yo sé que hay muchas muchos organizadores aquí presentes pero debes encontrar personas con quien hacer una alianza y comportarte como miembro de sindicato apoyarse el uno a los otros y ese es el paso número uno luego hay muchos talleres y herramientas que puedes hacer paso por paso y hay diferentes modelos porque yo he trabajado con organizadores en la IWW los trabajadores de industrias del mundo que tienen su modelo hay otros que son AFLS y yo les sugiero que vayan a una publicación en línea labor notes que tiene muy buenas herramientas de cómo comenzar pero para mí lo más importante lo que Sheila y yo hicimos es levantarnos y respaldarnos no dejen que un trabajador sea abusado en su trabajo y cuando haces eso ese tipo de comportamiento y la gente va a decir wow hay una manera de simplemente no competir hay solidaridad hay cooperación entonces con esos valores eso para mí es lo más importante para convertirnos en persona sindical gracias doctor Ortiz yo creo que ya usted ha contestado esa pregunta cómo es que podemos ayudar la organización comunitaria y fomentar la organización comunitaria en la educación para educar y actuar bueno tienes que tener reuniones tienen que encontrarse reunirse hay un libro que se llama democracy es una una reunión sin fin bueno es como cierto verdad y pienso que aquí es donde la pandemia ha tenido impactos muy negativos porque número uno nuestro primer pensamiento fue mantenernos seguros verdad a todos nuestros seres queridos y que fue la buena cosa de ser pero en muchas maneras impedió que muchas organizaciones con quienes he trabajado que no tenían el privilegio como por ejemplo mi sindicato de profesores de la clase media antes nos veíamos en persona que son tan importantes y luego esto de Zoom y eso es el privilegio que tenemos como profesores tenemos los recursos para hacerlo pues no todo el mundo tiene recursos para hacerlo entonces tuvimos que mostrar la manera para seguir reuniéndonos individualmente y ahora que tenemos manera de estar seguros aunque estamos todavía en la pandemia para regresar a eso esas cosas básicas de tocar puerta a puerta reunirnos estar en seguridad verdad con la distanciamiento social pero aún así reunirnos y tocar puertas porque es así que ganamos nosotros tenemos la gente ellos tienen el dinero pero nosotros tenemos la gente y créanme si usted no lo piensa que no tenemos que tenemos a la gente por eso es que tenemos estas 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 leyes terribles que están aprobando porque la gente en poder saben que la gente joven quieren un cambio lo saben que la mayoría de gente de este país quieren una amnistía quieren que no quieren una guerra sin fin saben que la gente en los Estados Unidos quieren igualdad entonces ese es el miedo que tienen pero ahora estamos fragmentados y separados pero vamos a seguir haciendo el trabajo que todos estamos haciendo si seguimos y nos reunimos vamos a ganar a la larga eso es lo que yo pienso quizás la gente va a decir ay Paul muy inocente pero no yo lo digo con mucha valentía porque nuestros ancestros quienes pelearon y lucharon por la libertad en México o en África o en Europa hace siglos si nosotros no hubiéramos dado por vencido me temo que bueno yo sé que vengo de ancestros que pelearon como con muchas ganas como locos para tener estas vidas mejores para su familia entonces no puedo no puedo darme por vencido por esa historia porque hablaste de de la Candy de Harry Candy y que venía de Alabama rural y ella creó a una unión de 150 mujeres y ella de veras hizo un trabajo enorme en los años 80 para cambiar toda la faceta del movimiento sindical muchas gracias doctor Ortiz desafortunadamente tenemos que terminar la conversación quiero dar las gracias a ustedes y darle las gracias a todos por estar aquí por ser parte de esta conversación y recuerden que si dan un regalito les vamos a dar un calendario y de veras me emocionó mucho lo que usted dice que ellos tienen el dinero nosotros tenemos a la gente y eso es muy poderoso de que estamos todos aquí juntos entonces quiero darle las gracias esto ha sido muy emocionante para mí tremenda conversación me inspira mucho por favor siga en la lucha tenemos que hacerlo juntos en solidaridad tenemos que hablar con una persona o con un colega o con un compañero de trabajo a nivel local estatal o nacional estamos todos juntos entonces de veras lo aprecio muchas muchas gracias muchas gracias gracias por tenerme y por favor llámenme en cualquier momento y la próxima vez que voy a estar en Seattle me encantaría verlos a ustedes sí sería tremendo que voy a estar